¡Burboneros y burbonebrios! ¡Qué show! ¿Cómo andan? Y hoy, otro día en la campiña, diferente, obviamente se van a dar cuenta. ¿Qué tenemos hoy, George? Algo de lo que habíamos hablado ya en los capítulos pasados. Habíamos advertido. ¿Y de qué se trata esto? Como pueden ver, tenemos aquí botellas muy empolvadas, precisamente es porque no tienen mucho uso. Todas ya tienen vídeo, de todas las que están en vídeo. A una les fue mal y a otra les fue peor. Exactamente. A uno les fue decente, les fue más o menos bien, otra les fue jodidísimo, pero son las botellas que nunca volveríamos a comprar y recomendamos que si ya las tienen, no se las acaben para que no vengan a comprar. Exacto. Que les duren un chingo. Ahora, ¿qué pasa aquí? Ahí se ve chido. El concepto es, son botellas, atrás a él mismo. Son botellas que ya probamos. Esas son puras cosas que ya hemos probado. No son su posibilidad. ¿Cómo les vamos a decir que no las volveríamos a comprar si jamás las hemos comprado? Bueno, a menos que te lo hubieran regalado, ¿no? Claro. El pedo es que las volveríamos a adquirir, no las compraríamos otra vez y no necesariamente es porque están malas. Bueno, el caso de no están malas sería algo. Exactamente, es tal vez porque el precio, experiencia, no nos dejó lo suficientemente satisfechos para regresar a gastar nuestro hermoso y bien ganado dinero en ellas. Entonces, va, vamos a empezar. Tal vez vamos a empezar con estas, ¿no? Estas dos. Estas las deben tener frescas en la mente. Acaban de salir dos ediciones. Dos semanas, ¿no? ¿Sale el video de estas dos madres? Tres semanas, sí. Vean ahí el video y qué fue lo que pasó con estas, George. Son los Travelers. Los Travelers. De Jack Daniels. De Jack Daniels. De Tennessee Traveler. Un Ray de Tennessee Traveler. Es un Ray y un Rolls-Royce con más alcohol. Exactamente. Es un número 7 con 107 de alcohol y un Ray con 107 de alcohol. No les cambiaron nada más que la pinche etiqueta, la botella más chiquita de Jack Daniels. Vean el video, por eso, por qué lo digo. No se les ocurrió más que tres palabras taradas en la etiqueta. Dijeron, tenemos que subir nuestro, nuestra venta en aeropuertos. Saquen algo especial porque la gente que ama a Jack se vaya sobre él. Porque realmente no ofrece nada. No ofrece nada. Es más, al contrario, le ponen en la madre. Parece que agarraron las botellas y le echaron un chas de alcohol a cada uno. Exactamente. Oye, ¿qué hacemos? Acabe la etiqueta y pone más alcohol, güey. Dicen los bourboneros que el Jack con alcohol sabe más, con más alcohol sabe chido. Pero en este caso no. En este caso no sucedió. Estas no volveríamos. Por eso no las volvamos a comprar. ¿Por qué? Pues ya las tenemos, ya las vimos, se van a ver bonitas en el cancion aquel. Son de colección, güey. De medio litro no se van a acabar. Se van a acabar. Pues está bien, o sea, ¿para qué volvemos a gastar en esto? No nos dedicamos a coleccionar botellas de Jack Daniels. Ahora nos vamos a ir al otro extremo, yo. Nos vamos con las más espantosas. Las cosas más sueñas que hemos encontrado. Milpa Ámbar, que es un mexicano whisky. De muy dudosa procedencia y además ofrece nada. Horrible calidad. El precio sí está barato. O sea, no sé, 350.000 pesos. Un Jim Beam. No, exactamente. Pero con Jim Beam. Pero ve el color de esa madre, güey. Es agua de piña. Aparte no hay información, güey. Nada ni pinche información. La mayor cantidad de información que encontramos en esa madre fue en una página en Estados Unidos. Y, ojo, hoy no voy a revelar el nombre. Me llegó un mensaje en el Facebook, ahí al oficial de Burguneros, de una persona que nos dice que estaba buscando información en Google sobre esta botella y le salió nuestro video. Para que nuestro video, que tiene dos meses que salió, un mes, ya esté en el top de búsqueda de información. Porque no hay nada, güey. Pues nosotros recopilamos lo que encontramos, lo pusimos. O porque estamos bien cabrones. O porque estamos bien cabrones. Y lo que pasa es que esta persona me dice, yo trabajé en esa empresa. Es una empresa francesa que hace otras bebidas. Y dice, ¿y esas madres? O sea, el whisky de esa madre nos llegaba en galones de plástico, güey. Sin información. Métanla y véndanla. O sea, no hay nada, güey. Entonces, esta persona dice que tiene una botella y dice, ¿sabes qué? Pues para saber si la abro o no. Pero ya vi con la reseña que ustedes hicieron, la voy a regalar, me voy a asesorar a esta madre. Porque dice, neta, no sé lo que venga adentro, güey. Y sí, gracias, porque entonces sí tenemos razón de que está bien culera y que no hay información. Está menos culera que está, güey. Qué mal que no nos lo hayas dicho antes. Porque por tu culpa nos aventamos una semana en coma con esta chingada. De verdad, perdimos. ¿Por qué creen que George se rompió el hocico, güey? Porque todavía andaba intoxicado, güey. Fíjense con lo poquito. Entonces, ahora, si yo... Bueno, vas, vas, vas. Y después está ya, ¿no? Venga, dale. Ahora, este. ¿Qué pedo con este, mi Josh? Este es el American Whisky. Un Yellow Rose Premium American Whisky. Y cuando yo vi esta botella, me cagué. Le dije a George, es más, ese día compramos dos botellas. Era esta y la de Wisconsin. Y escogimos primero esta porque se veía más mamona. Y es un dulcecito, güey. Es totalmente dulce. Otra vez, una botella que nos salió en 1,200 pesos. No traí. 1,400 pesos. No trae nada. O sea, no sé, 55 dólares. Que no trae, no trae, trae 40% de alcohol. Apenas. Pasa el corte. Exactamente. Apenas pasa el corte. Está dulcísima, güey. Dulcísima. Entonces, para nuestro paladar burbonero. Y ahí está el video otra vez. En la relación precio-experiencia. No vale la pena para volver. Y fíjense, güey. O sea, la probamos ese día. Y sí, sí tiene ahí un buen bajoncito. Pero, pues, ya se acabó. No le hemos vuelto enfocado. Como dijo George. Miren, ahí está el pinche polvo, güey. Es la neta, güey. ¿Saldrá una foto del polvo? No sé, güey. Pero, neta. Están empolvados, güey. Sí. Sobre todo eso, ¿no? La relación. Hay. Experiencia-calidad. Que hay gente que lo ha probado y dice, qué rico. En grupos, en grupos de whisky, de scotch y de... Es más, creo que fue en el de los... De los bizcochos, güey. Alguien dice, no mames. La brilla está delicioso. Está dulce. Está suave. Está bla, 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 bla. Bien. Para el güey que viene de la izquierda al lado oscuro. Entrale, güey. Para el güey que ya es burbonevrio. Ni metas tu lana aquí, güey. Y por esa lana, George, te podemos... Ah. Puedes comprarte maravillas. Maravillas que venden en México y en Latinoamérica. Sí. ¿Va? Es la que sigue. La favorita de las... La favorita de nadie. Sí. Nuestra favorita, si quisiéramos tomar mierda. Es... Precisamente, el... Troy Byred Clay seca. Es la peor que hemos probado. Es la peor que hemos probado. Es la peor que hemos probado. Hasta el día de hoy. Deberían de sentirse orgullosos quienes hacen esta botella porque de verdad es... Es el número uno en nuestra lista de los gachos. Ni siquiera brilla con la luz que le ponemos atrás. La verdad es que es un... Es un whisky... Es... Es el Mexa. Lo bonito de esta botella es... La botella. La botella. La botella está curiosa. La botella está chidilla. Y la historia que le meten. Sí. Al Capone, Ciudad Juárez. Está... Está padrísimo eso. Pero el... El contenido de la botella es... Es... Espantoso. No sabe ni siquiera a... A whisky. Hay... Hay gente en el... Yo he visto ahí en los bizcochos. Hay gente que dice que le gustó mucho. Mucho. Ah... A quien pues... Para los sabores los colores. Pero la verdad es que a nosotros esto no... Se lleva la mención nodifica de lo peor que hemos probado hasta el día de hoy. Entonces no la volveríamos a comprar. Por obvias razones. Si no perdemos la fe de que salga otra peor. Pero creo que va a estar nuestra... Ahorita va ganando. Va ganando. Ni la milpa. Ni la milpa. Ni la milpa. Estuvo tan culero. Ahora, yo voy a hablar de esta. Esta botella. Está preciosa. Que parece una botella elegante. De las botellas más bonitas. Elegante. Veanla. Ahí está. Ahí se ve la ale. Fíjense. Está muy linda. Elegante. Está de Nueva York. Un whisky. Este... Con bastantes ganas. Un blend. De straight bourbon whisky. Que van y consiguen por todos Estados Unidos. 91% de proof. Fue buen proof. Buen diseño. Carísima, güey. Carísima, güey. Carísima, güey. Esta nos costó como 79 dólares, güey. Yo esperaba un chingo de esta. Esta no es que esté mala, güey. Es que. Yo lo he dicho en varios capítulos. No he descifrado. No he descifrado su perfil. No terminamos de entenderla. No. No termino de entenderla. No termina de gustarme. Entonces. Pagar 80 dólares. Otra vez. Por algo que no hemos... Y fíjense lo que le hemos tomado, güey. O sea. O sea. Aquí donde está mi dedo, güey. Nada. El programa. Bueno, hemos vuelto. Pues. Tal vez le tenemos que dar una segunda vuelta a George. En los últimos meses. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero por el precio. Pero por el precio, relación experiente. Está muy cabrón. Creo que ahorita se me dice. Oye, ¿qué onda compraré? No te la puedo recomendar. Simón. Está poca madre. Ve y comprala. ¿No? Como la de, por ejemplo, algo mucho más caro. La botella más cara. No la más cara, pero. De las más caras. De las ediciones especiales de World Coffee, pero. Güey. La de. La de. 120 dólares de. De Las Vegas de. Ah, la de Chibichos. Esa sí te puedo decir, güey. Es cara, pero. Es cara, pero no mames. Vale la pena. Está bien chingona. Vale cada puto centavo tener esa. Porque aparte es edición limitada. Está bien cabrona de conseguir. Está deliciosa, güey. Pero esta no puedo recomendarla. Josh, ¿a qué sigue? Yo creo que esta es la botella que más controversia me ha generado con gente que la ha probado. Mucha gente nos ha dicho que está buenísimo el Jefferson's. La verdad a mí no me lo parece. Pero es algo parecido a este, ¿no? Sí. Algo muy parecido es eso. No dijimos que está malo. No, está malo, güey. No, pero tampoco está bueno. O sea, es un whisky mediocre. No está malo. Está muy... Como les encanta decir. Está suave, fácil de tomar y sin alcohol. Está muy aguado. No trae nada. No te ofrece nada espectacular. Y además, es otra botella que barata no es. Entonces, nosotros lo dijimos en su video. Creo que es precisamente sobre la relación precio-calidad. Si nos hubiera costado 400 pesos... Sí la boludo. Sí la boludo. ¿Por qué? Porque es una botella que le voy a ofrecer a... Esta sí se la ofrecería, más que esta, a alguien que invito a mi casa, que empieza... Oye, pues no le quiero dar algo tan duro. ¿Qué me recomiendas para empezar? Pues empieza con esta. Se te va a hacer suavecita. Se te va a hacer rica. Se te va a hacer agradable, güey. Pero para nosotros, el buche bucanero contra el precio, Josh... Ese es el problema. Por eso no logramos nombrar. Y si entiendo lo que dices, ¿no? De que hay gente que... Sí, gente que te dice que es muy buena. Digo, a mí no me lo parece, pero... Tú no la mamas. No, trato de no hacerlo, ¿no? Hasta el día de hoy lo he podido cumplir. No sé si después, pero... Hay gente que le fascina. Digo, cada quien, ¿no? La diversidad se respeta en este... Y muchos otros programas que queremos seguir en YouTube y que no nos baneen. Este... Pero sí, es una botella que definitivamente no creo que volviéramos a adquirir porque es cara y no es... No refleja el contenido de lo que pagas, ¿no? No nos refleja a nosotros. Ahora, eso es opinión de nosotros. Un par de alcohólicos. Ustedes. Ustedes. Bucaneros. Indudablemente van a tener... Si usted les gusta... Denle. 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 Está poca madre. Esto es nada más la expresión nuestra de lo que más nos ha decepcionado. Exactamente. Por muchos motivos. No nada más porque sea malo. Este... Pero le hice canola. Sí. Eso no. Exacto. Estos... No. No. Incluso... Estos tampoco. Estos solo sí colección. Estos sí vienen del mundo del scotch y del Irish y quieren empezar y... O del Jonaya. Tranquilitos, güey. Este... Pues... Si les gusta la armada cara y raya. Y trae muchas billetes. Y sabe muchísimas noces, ¿no? Yo creo que eso fue lo que... Es por lo que me hemos gustado, sí. Este... Si estás bien pendejo... O sea, sí. O sea, sí, pero... No, no, no. No, no. La verdad es que sí. Y aquel tampoco. Estos dos... Ahora con lo que averiguamos de nuestro Insider ahí... Es que posiblemente son... Es la misma. Es el top one y el top dos, ¿no? De lo peor que hemos probado aquí en Stockton. O lo que menos nos ha gustado, ¿no? ¿Vamos a sacar más ediciones de estas? Yo creo que sí, ¿no? Pues que sí hay otras botellinas. Habrá que rascarlas. Hay que ver qué más tenemos ahí. Porque pues no nada más vamos a hablar de lo más chido, ¿no? Tenemos que hablar de lo que nos gusta. Nuestra puta responsabilidad. Decirles en qué no gastar su dinero. Ya si ustedes van... Fíjense. ¿Por qué no creo que puede pasar? Ustedes vayan, la compren, les gusta y nos digan... Esos, güey, están bien pendejos. Lo propio, güey. Y no van a descubrir... Va a estar que aún es que... Agua tibia, ¿no? Exactamente. Que bueno, güey. Qué gusto. Qué rico que te gustó. Lo mejor que puede pasar es que neta que les ahorramos un bar. Porque estamos hablando de botellas de arriba de 1000 baros. Todas estas. Esta tampoco estaba barata, ¿eh? 400 pesos. 450 pesos, güey. Digo, la compramos hace dos años. Ahorita tal vez está 600, güey. Ah, sí, sí. Creo que sí. Pero por 600, güey, es más. Prefiero un Makers que esa madre, güey. Ya dije mucho, güey. No, es que... La que quieras, güey. Güey, te compras, te compras este... Dos de Gin, cabrón. La que quieras. Los Pollos Locos Ray, los Pollos Locos Bourbons, güey. Es más, güey. Hasta el Gentleman de Jack Daniels, güey. Sí. Es más, güey. Más, un Jack Daniels, güey. Prefiero que te gaste esta lana en un Jack Daniels de 500 pesos o un 7 que en esa madre, güey. Sí. El 7. Vamos a seguir tomándolo. Lo le hemos tomado mucho tiempo y se nos va a seguir atravesando y lo vamos a hacer. No será ni la última ni la primera vez que tomamos un Jack Daniels. Ese güey está donde sea. Pero bueno, si puedes coger, porque es coger esa mamada, ¿no? Ya la compraste una vez, ya la tienes, ya te diste cuenta. Si te gustó, chécate el paladar, carnal, neta, no tienes un problema. O vuelve a tomar alcohol del 96. Sí, sí, sí. Que sale más barato el 96 con... Con Coquita. Con Pepsi, ¿no? Seguro, güey. Seguro le gusta más la Pepsi si tomas el 96, güey. Pepsi patrocina. Sí, una lo chingues, madre. Pero no eres mi favorita, la verdad. Arcycola, güey. Arcycola. ¿Cuál es la otra que sacaron? La Big Cola. La Big Cola, la Arcycola, la Chibacola, güey. Sí, van con esta. Sí, van con esas mamadas, güey. Coca-Cola. No, no, no me echen a perder una... Yo, si yo tengo algo en común, llamamos la Coca-Cola. La Coca-Cola clásica, la Mexa Coca-Cola. No me la echen a perder con esa mamada. Y la Coca-Cola mexicana. Sí, chichida, chichida, de azúcar de caña, güey. Son las de sirope de maíz. Sí, una pinche chica-tana violadora, güey. Está violando el pelo, güey. Está bien, nos tenemos que ir. ¿Por qué nos tenemos que ir, Yoshi? Porque es hora de hacer un live para la gente que se mocha. A los ocho, magníficos. Burgoneros, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Ahí está en la chica-tana violadora. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Síganos en nuestras redes sociales. Búsquenos. Compren calcas. Compren calcas. Próximamente va a haber nuevas tichas, nuevas t-shirts, nuevas playeruquis. Y vamos a ver qué más podemos seguirles recomendando en el mundo del bourbon. Bourboneros, eso fue todo por hoy. Thank you very much. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!